No son mis amigos, te crees migos, más nobles que un beagle, yo una desert eagle, harina de trigo Voy pa' arriba como el rico, siente el rigo, son elegidos pero en tigo No escondo mis canas, me matan las katanas, las masizas cubanas, fuck pasas fulanas No como de fama ni de primeras planas, rapas querían ganar pero se quedan con las ganas No, no ganan de OG, yo que vivo en Medellín, ah, y desde chinga con más calle que Shaheen, ah De sex a med me eximo en nombre del rap, ni asesino ni al pachino, tú un cochino goleando mis bars El máximo verdugo sin ser Hugo soy tu voz, vos lo sabes que no hay beef que aguante con el nada En bumba o en drumless, sea anís o en west, we killing them, pero nunca disparamos a los pies Pasaron de lavar plata a recoger el jabón, de mioncas 4x4 a celdas de 2x2 Para los bravos siempre saldrá otro peor, no me hables de jerarquía, no existe rey sin peón El pantón es tu panteón, niño los pongo a hacer planas, con las bofetadas con cada canción Mi virgen a mí me ampara, yo le rezo esta oración, pasas lámparas que cuentan con más cámaras que acción Con uno, dos el mic se prueba, soy J. Dila en París, rapeo hasta en silla de ruedas Son diálogos con compas, de pastas y de bombas, cuando se cae la tomba se sabe quien tiene huevas En arte es las buenas nuevas, las canciones de cuna las volvemos balaceras Le tocó la guitarra de Antonio Banderas, se llama a matar con ritmo en la sonora matancera We run out of money, for making this rap, we run out of money, for making this rap Nos quedamos sin lucas, por hacer este rap, nos quedamos sin lucas, ya que le digo a mamá Nunca quiere mi feo conmigo, mamá I smack rappers and shoot haters, uh, I don't fuck a fuck around N.C. Rap, criminology rap N.C. Rap, criminology rap N.C. Rap, criminology rap I'll be right there Générique Gracias.